hola qué tal chicos bienvenidos estamos en un vídeo más en el canal bueno veremos el día de hoy vamos a estar haciendo una predicción entre el leverton a la izquierda el local y un montón de ganas derecha visitante este la premia league queremos jugar a las 9 y media de la mañana hora de artina bueno nada más y nada menos dejamos un hermoso like y un hermoso comentario si quieren más tipo de predicciones dejamos la caja de comentarios qué predicción quiere que haga bueno arrancaremos el leverton a la izquierda el local el total de ganas y derecha visitante esto es premia league a las nueve y media de la mañana horas jardinas veremos quién se lleva esta predicción derecho al revés que darte positiva carta negativa premia league el leverton a la izquierda del local y el total dejan hacia la derecha de visitante vuelve veremos veremos quién se lleva esta predicción dejamos un hermoso like y suscríbete y obviamente seguirme acá en tweets en tweets seguirme en tweets seguirme en tweets que hacemos directos a las nueve y media hora jardina siempre hacemos directo a las nueve y media hora jardina siempre siempre hacemos directo a la hora jardina a las nueve y media nada más y nada menos seguirme en tweets que voy a estar haciendo transmisión en vivo de videojuegos de clash royale bueno otra siendo un gran tipo de videojuegos pronto mantenga una computadora vamos a estar transmitiendo obviamente juego de terror y etcétera se vendrán más tipo de transmisión en vivo yo dije que 20 24 se vendrán muchas cosas nuevas bueno veremos premia league a la izquierda local el leverton a la izquierda y el total de ganas de derecha de visitante nada así nada menos se jugaría a las nueve y media de la mañana hora jardina derecho el rey carta positiva es carta negativa veremos quién se lleva esta predicción nunca la nunca estaba así premia league el leverton a la izquierda local el total de ganas de derecha de visitante a las nueve y media de la mañana hora jardina se jugaría bueno veremos veremos quién se lleva la predicción está muy pegada muy muy pegada las cartas igual las tengo que cambiar sí o sí están cada está muy peores es que la verdad las cosas como son cada está muy peor las cartas y todo en todas están por iguales es que una está igual que la otra de machucada y una que no 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 toda está por igual no hay que dejar bueno veremos quién se llevará esta predicción nada más y nada menos link de la descripción te voy a estar dejando tweets para que como mismo me pueda seguir y puedas ver mi transmisión en vivo vamos a estar haciendo de un videojuego que se llama que la roya obviamente tenemos 67 espectadores que no están mirando obviamente si serías tan amables esperen que esperen que tapamos la cámara ahí está ya está ya está toda sucia bueno ojalá que ustedes me puedan ver en la transmisión en vivo declaró ya en tweets a las 9 media bueno arrancaremos veo un primer tiempo el lado del equipo del everton un everton que va a arrancar un primer tiempo malo un primer tiempo cuando mal un primer tiempo que no va a dominar el lado del everton un everton que va a tener muy pocas veces la pelota un everton que va a jugar un equipo aguantando los 45 minutos estos primeros tiempos paso un primer tiempo muy malo del lado del everton un everton que a ver si cuándo tendrá la pelota y a ver si cuándo va a dominar no va a ser un primer tiempo muy bueno del lado del everton y podría llegar a empatar el partido por lo que me indica acá el 2 de oro el 2 de oro me estaría diciendo que hay una probabilidad que haya un empate 1 a 1 y si es una victoria podría darse por una diferencia gol para el equipo de como se llama del todateham un todateham que podría llegar a ganar el partido pero hay muchas muchas probabilidades que haya un empate en vez de una victoria pero veremos lo veremos veremos hay que ver las cartas del todateham te voy a decir linda la descripción te voy a estar dejando mi canal de tweets en mi canal de tweets para que vos me puedas seguir y pueda verme en directo bueno arrancaremos con el lado del equipo del todateham como vemos un todateham un primer tiempo tranca un todateham que le salió carta negativa que es el 6 de copas el 6 de copas me está diciendo que un todateham que va a jugar minutos muy digamos va a tener minutos más bien digamos jugando y va a tener minutos mal jugando digamos que va a tener más minutos jugando bien que jugando mal así que pronto haciendo que el todateham obviamente tendrá las probabilidades que juegue mal pero obviamente el todateham tendrás toda la chance y tendrá toda la voluntad que podría llegar a convertir y podría llegar a ganar y hasta podría también de jugar bien muy buenas muy buenas cartas del todateham el 6 de basto me habla de un equipo que tranque un equipo que no está apurado un equipo que hace las cosas muy bien el lado del todateham un todateham que domina y ahí digamos que domina más bien que el everton ahora si me puedo explicar bien y el 2 de basto el 2 de basto me habla de un empate 1 a 1 por lo que me indicaría que en este primer tiempo podría llegar a haber un empate ahora arrancaremos para el Everton el Everton le salieron dos cartas negativas nuevamente dos cartas muy malas del Everton un Everton que podría llegar a podría llegar a a perder en este segundo tiempo pero no solamente a perder sino que a perder a que manera a perder a dominar a perder a jugar a la pelota a perder el juego a perder digamos el protagonismo el protagonismo a que me refiero el protagonismo es como la dominancia el dominio es como que digamos el Everton tiene que jugar bien bueno acá lo que me sale que el Everton va a jugar mal el Everton no tendrá las problemas de que puede llegar a jugar bien tendrá muy pocas veces obviamente tendrá muy pocas veces de que juegue bien el lado del Everton pero aunque así el 5 de basto me indicaría que el Everton que los 20-15 minutos en adelante va a jugar bien un Everton que tendrá la pelota un Everton que va a hacer sus propias cosas el Everton va a tratar de mejorar y tendrá la sustancia de que mejore muy buenas cartas ni más muy buenas cartas pero le salieron por acá para rescatar el 5 de basto que le ayuda un poquito más para el lado de Everton arrancaremos para el lado de de Tottenham como vemos vemos una sola negativa del lado del Tottenham el 12 de basto un 12 de basto de un segundo tiempo que va a arrancar mal en estos primeros inicios pero aunque arranque mal el lado del Tottenham va a arrancar en los primeros inicios del segundo tiempo hasta los 5 minutos nada más no es nada malo del lado del Tottenham un Tottenham que a los 5 minutos en adelante va a jugar y va a hacer lo suyo hay que verlo obviamente en esta dos guardo bueno el 12 de basto me indicaría de que como dije ¿no? que va a jugar mal en estos primeros arranques hasta los 5 minutos un Tottenham que no va a tener esta no va a tener la pelota obviamente estamos hablando de los primeros arranques de los 5 minutos está ahí nomás escuche muy bien porque capaz que después salgan los heights este bueno veo un Tottenham que va a jugar muy mal en estos primeros arranques hasta los 5 minutos no va a dominar no tendrá la pelota pero obviamente después los 5 minutos en adelante el Tottenham va a jugar bien va a dominar va a ser un equipo que podría llegar a ganar y veo el sacrificio el sacrificio puede ser bueno y malo el sacrificio es puede ser que que el Tottenham juegue bien y no termine ganando o hasta puede llegar a concretar un empate nada más ojo que también puede ser al revés puede ser que aunque el sacrificio juegue bien y todo y le salga bien el lado del Tottenham obviamente le pueden llegar a ganar el lado del equipo de como se llama de Leverton muy buenas cartas veo que un Tottenham que va a dominar un Tottenham que tendrá la pelota un Tottenham que podría ser la suya eh Tottenham que podría llegar a ganar el partido eh ojo hay que ver ahora para quien le haga la victoria mi teléfono como que quiso hablar no no sé si ustedes escucharon mi teléfono como que quiso hablar literalmente yo teniendo el lado mano solo acá mi teléfono empezó a hablar solo se escuchó con ruido no sé como notificación pero yo la notificación la tengo toda digamos bloqueada como para que no suene nada pero como que quiso hablar el teléfono literal no sé igual cuando estoy grabando así por digamos mostrando las manos no suena el teléfono de repente me asusté este bueno la victoria la victoria podría darse podría darse para quien para el lado del equipo del Tottenham porque porque por el 5 de copas el 5 de copas me habla el triunfo el triunfo podría darse para el lado del equipo del Tottenham porque al Tottenham le salió el triunfo este ojo ojo porque miren acá que si hay una victoria y si hay una victoria podría darse por una diferencia de gol que es el 2 a 1 y si hay otras probabilidades que el Tottenham puede llegar a convertir otro gol más si el Tottenham podría llegar a convertir otro gol más podríamos estar hablando que una o dos diferencias de gol el Tottenham podría llegar a ganar al Everton el 7 de basto me estaré diciendo que un Tottenham que va a dominar un Tottenham que va a tener la pelota en estos últimos minutos que le quede un Tottenham que va a jugar bien pero ojo miren acá arriba a la izquierda el lado del equipo del Everton un Everton aún así podría llegar a concretar un gol hasta poder llegar a empatar el partido el Everton el Everton tendrá las posibilidades las posibilidades y las probabilidades que puede llegar a empatar el partido obviamente la victoria es para el lado del equipo el Tottenham nada más y nada menos si es por victoria es para el lado del Tottenham por una o dos diferencias de gol obviamente el lado del equipo como se llama del Everton podrá llegar a empatar el partido nada más y nada menos nos vemos en la siguiente expedición dejame un hermoso comentario el link de la descripción yo voy a estar dejando Twitch si Twitch para que uno pueda ver en transmisión en vivo chao un saludo un saludo un saludo un saludo próxima el final sí adiós Iscribete